Quiero destacar cómo, amasando ilusiones, la panadería del hogar ha crecido dentro de la comunidad. Es muchísimo cómo nos llaman para hacer servicios de catering, que Claudia prepara, ya sea dulce o salado. Cómo pueden pasar ustedes y ver nuestro carro afuera, que están con todas las cosas. Eso es muy importante porque lo que fue hace un año, este emprendimiento, cómo está creciendo. Y eso es digno de destacar que la comunidad nos acompaña. Siempre. Así que, bueno, yo les puedo asegurar que yo las probé a todas. Las tartas que hace Claudia son espectaculares. Y bueno, si no, es como dice ella, llamar tempranito y para el mediodía se le prepara la vianda que necesiten. Buenísimo. Y habló del carrito. Sí. A ver. Bueno, estamos contentos porque tenemos un carro nuevo. Un carro lindo, se llama Uncandibar. Y bueno, este especialmente está hecho como para fiestas, para cumpleaños, casamientos o para el evento que quieran contratarlo. Lo tenemos vestidito, como lo van a ver, pero si no, también es temático. Por ahí si hay alguna fiesta, un casamiento de algo en especial, nosotros lo ambientamos a la ocasión. Y por supuesto va en el alquiler, bueno, con todas las cosas de la pastelería que hacemos, ¿no? Que se hace ya a esta altura, ya nos largamos y hacemos de todo. Hay brownie, lemon pie, chicken cake, qué sé yo, cupcake, muffin, todo lo que quieran para los cumpleaños, los cake para las nenas, bueno, infantiles. Todo lo que quieran lo estamos haciendo. Así que bueno, el alquiler del Candibar va con toda la pastelería. Perfecto, perfecto. Y con todo exquisito, ¿no? Y bueno, y también todo lo que tiene que ver con el catering, que la verdad la gente lo ha probado y que está buenísimo. Bueno, hay muchas cosas, así que los vamos a estar acompañando de a poco para ir viendo todo lo que están trabajando y felicitarlos, ¿eh? Felicitarlos por todo el esfuerzo que hacen. No, gracias. Gracias a ustedes. Y esto no es posible sin el acompañamiento de cada uno de los habitantes de Salto. Vos sabés que nosotros emprendemos muchas cosas, como es el estacionamiento, como es el amasando, como son las cenas. Entonces, yo creo que en cada una de las cosas que la institución convoca siempre está presente el ciudadano y a quien le tengo que agradecer siempre. Un año que, con mucho trabajo, como dijiste vos, que ya está tomando su recta final, pero con muchas cosas que la institución ha hecho y que ha dado todo su fruto. Que es lo mejor que nos puede pasar, que llegar a esta altura y decir, bueno, todos los proyectos que teníamos allá en enero, febrero, gracias a Dios, se están cumpliendo. Así que los esperamos a todos con la panadería, con los regalitos para mamá, con la cena al 21 y con el estacionamiento medido día a día.